La vida no es perfecta. No, no tenemos que hablar porque... Menos mal. Domenech, buenos días. Buen día, buenos días. Ahora estoy delante de la catedral de Sevilla. Oh, es que no te perdes ni una, es verdad. Y es curioso, estamos en febrero. No hay habitaciones, está a tope. Pero como Sevilla, muchísimas ciudades españolas que tienen iconos a nivel internacional y mediático. Bueno, y Sevilla tiene más todavía, tiene mucho más cosa. ¿Y si hablamos de almas? Hablamos de almas y hablamos de golf. Claro. Mira, para que nuestros oyentes sepan que el golf no es una pelotita que entra en un bujero. El golf tiene naturaleza. Hay campos de golf que han entendido que con los boogies se puede pasear. Pero no solo pasear, te puedes sentar en un banco, en una punta del campo de golf sin molestar a nadie, a leer y a reflexionar. En tercer lugar, el campo de golf es relación entre las personas. No vamos a hablar de golf, ¿eh? Entre las personas. Tiene un club social. Personas que se acaban haciendo amigas con todos los lazos humanos y divinos. En cuarto lugar, a veces, tienen gastronomía maravillosa. Has dicho a veces, gracias. A veces, cuando el director de golf muchas veces es agoncista y le faltaba cultura empresarial, ahora esto ha cambiado muchísimo. Tenéis restaurantes espectaculares en campos de golf. ¿Qué hay que hacer? Pues, o se externaliza a empresas orientadas a la calidad del cliente, al servicio, o se monta con un buen asesor dentro del propio campo de golf. En quinto lugar, muy importante, la tienda. La tienda con personas súper amables, con personas que te transmitan la felicidad de ir vestidos con ropa de camp de golf, no con tejanos. Y que además es esto, los bugis móviles, estos puntos de cerveza, de bebida, de mini bocadillos, de gintones que están dando vueltas y que además puedes llevar un timbre en el bolsillo, ¡pam! Con geolocalización, ¡guau! Y te aterriza allí, hasta con toallitas heladas para que puedas secarte la frente, ¿no? Luego tenemos más cosas, que es la escuela, la escuela de golf. Tenemos más cosas, que pueden competir los mejores con los menos dotados como yo. ¿Por qué? Porque el handicap hace que puedas hasta llegar a ganar a alguien que sabe más que tú. Muy importante también, la distracción a las familias. Los campos de golf, que además son un destino de familia, un destino de opción, un destino de deporte, entre ellos el golf. ¿Por qué? Porque hay campos de golf, como el Prat de Barcelona, como el Puerto de Hierro y otros, que hay piscina y una zona maravillosa, y mientras unos juegan a golf, otros están con la familia o haciendo semivacaciones, para combatir aquello que voy a jugar a golf y dejo a mi pareja en el chalet adosado, peligroso siempre con los vecinos. Así puedes ir con todos, ¿no? Exactamente. Y además, no olvidemos, la otra, las gran salas, con esta vida espectacular. ¿Para qué? Para la reunión de negocios, para los consejos de administración, para las fiestas. Es decir, que un campo de golf es un destino. Es como ir a Sevilla. El barrio balear. Chicos, toma nota, ¿eh? Swing, swing, swing de la grabación. El golf balear. El golf de Ciudad de la Fristina. El de campos, reglas. Profesores. Y a la señora o al caballero, que también, que puede ser. Y es un punto totalmente familiar donde hay una cantidad de emociones brutales que puedes sentir. Y el orgullo y el presumir que es sano de celebrar la boda en campos de golf con este lujo accesible donde tú puedes, bueno, pues, pues, dar felicidad a tus amigos y a tu familia en un entorno único y distinto que no es una carpa, que no es un local cerrado, que es donde tú eres feliz. Pues nada, sé que te tenemos pronto por Mallorca. No sé si a jugar o golf o no. Algún campo de golf vamos a pisar, ya te lo digo yo. Me encanta. Muy bien, gracias, Domènech. No, nada. Hasta luego.